Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les vengo a enseñar cómo hacer un pollo de los reseños. Los ingredientes que vamos a utilizar son un cuarto de mayonesa, un tercio de mostaza, una cucharada de miel y media cucharadita de sal. Opcional, orégano y sal de ajo. ¡Suscríbete al canal! Bien limpio, vamos a revolver. Hasta que queden bien impregnadas. Ahora vamos a proceder a tapar con papel chicle, para luego meterlo en la nevera. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar una noche o máximo 4 horas. Ahora que he dejado mi pollo en la nevera por una noche, yo lo voy a hacer en la freidora de aire, pero si ustedes no tienen, lo pueden hacer en el horno, por 180 grados y por una hora. Lo que voy a hacer es calentar mi freidora a 200 grados y por 3 minutos. Ahora que la freidora ya está calentó, vamos a poner bien en nuestros mordelitos. Ahora lo voy a poner en 30 minutos. y en 15 minutos los reviso. Ahora vamos a vaciar los mordelitos. Ahora eso lo vamos a dejar por otros 15 minutos. Bueno, ahora que los mordelitos están listos, entonces vamos a apagarlos, porque no nos apagamos. Amigos, este huele delicioso. Bueno, así, con los mordelitos en la freidora de aire. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y bueno, voy a comer. ¡Chao! 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 ¡Chao!